Nos acercamos al comienzo del partido, la gente que va colmando en las gradas, con su pasión, con sus colores, se estremece este escenario. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo para disfrutar de un día de fútbol. No se me ocurre mejor plan que este, les digo. Con Mario Alberto Quimpes, aquí estamos ya todo listo, con los papeles en orden y preparados. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Me parece que va a estar bueno, Mario. Lindo día para ver un partido muy interesante. Fíjate, el estadio lleno, el campo de juego espectacular. Presten atención a sus pantallas, porque ahí les mostramos al once del equipo local. Marito, y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. En el arco estará defendiéndolo Sergio Romero. Al campo mandan a Christian Lima, trabajará junto a Marcos Rojo en la defensa. Y los dos delanteros del equipo serán los encargados de hacer daño. ¡Kamani! Entusiasmadísimo va el arco rival. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. ¡Ahí se vio, no lo va a tener! Este sabe asplazarle botones buenos. ¡Ojo con esta peligro de gol! Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Busca uno en quien apoyarse, pero esto que no prospira. Fernández. Marcos Rojo. Marcador igualado con todo esto, la intensidad en aumento. Suena el silbato a Yorkside. Ansioso el portero, la regaló el rival. Mucha pasividad de este equipo, esperando nada más, aguardando Timorato. Va de nuevo con su compañero. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. ¿Qué pasó? ¡No lo tiran ya! Ahí le llega el apoyo. ¡Kamani! ¡Y ahí está el primer gol del partido! Señores, yo creo que nadie se lo esperaba, solamente él se tuvo confianza. Le salió un tiro muy potente y a festejar. Y es que seguimos con el partido, uno a cero. Sánchez. Este es Medina. este sí que es un pedazo de jugador Fernando a pesar de lo bien marcado que estaba que golazo que marcó y por ahora el marcador está 2 a 0 y ahí va como el conejito Fernández posesión total de la pelota de los visitantes yo creo Fernando que no es novedad que tiene arriba del marcador mira que recupera bien y en la ofensiva están espectacular atentos que ya nos enteraremos de quién entra al campo oh Blanco Cavani guardando bien el esférico que elegante para quedarse con el balón bien ahí con el esfuerzo sigue en juego si no le sacan tarjeta después de esto yo no sé nada entonces el árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla oh ah voy a hacer ahora no Pase profundo. Así llegamos al cierre de los primeros 45. Y bueno, sin mucho protocolo nos vamos al segundo tiempo. ¡Buen despeje para quitarse de encima el peligro! ¡Gran trabajo defensivo! Cristian Medina. Ahí va Cavani. Advíncula. Hasta ahí llegó la jugada. ¡Buen despeje para que le pegue un zapatazo! Transporte el balón. ¡Buen despeje para que le pegue un zapatazo! ¡Buen despeje para que le pegue un zapatazo! Advíncula. Cristian Medina. Le queda todavía media hora al compromiso. Este equipo está levantando un muro. Una invitación clara que lleguen a atacarles. Medina A ver que logran sacar con este tiro libre Parece que se han decidido por un cambio ¡Ella está aguantando el balón! Medina Avanza Boca con gran intención Este es Medina Buena forma de cuidar el balón Cavani ¡Se ven el gol es de Cavani! Buena posibilidad para una contra ahora Pereira Entra bien pero no se queda con la pelota Frank Fabra Cavani La mueve Medina ¡Buen disparo! Oportuno cruce Cavani ¡Gol Cavani! ¡Gol! 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 ¡Edinson que prende el foco del gol en el partido! ¡Gol! 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 El goleador se sabe ubicar perfectamente donde posiblemente vaya la pelota Esa es habilidad innata Continuamos con el partido y Boca sabe que está intratable No lo puede parar Pereira Controla la pelota y sigue Pereira ¡Qué bien le pegó Marita! Si esa pelota hubiese entrado la volea hubiera sido espectacular El partido va a terminar con una derrota durísima que los locales van a querer olvidar lo más pronto posible Este equipo hoy se vio superado en todo En todo En el marcador, en la tenencia de la pelota Cómo llegaban al algo contrario Realmente fueron un desastre Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro ¡Tiene opción de pase! Y ahí sigue entusiasmado Sigue delante Centro a la olla que ya la defensa controla Jugamos 120 segundos más de fútbol en este Frank Fabra Acá puede estar Impresionante lo de este arquero Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa Se avecinan los cambios Veremos cómo esto se influye en el partido Al cordero a la área Jorge Figal Quiere generar algún peligro Se ha terminado el partido Derrota para el cuadro de casa en esta ciudad Hoy no se va a dormir bien Señores Si vemos el resultado Está claro cómo jugaron Bueno, jugaron Jugaron es decir Por lo menos entraron en la cancha Porque poner no pusieron ni las manos El rendimiento ha sido Terrorífico en el día a día De esos partidos que quedan Para que un jugador Enmarque en su carrera Formidable actuación Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Dos goles 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 Dos goles